La imposición de la asignia de oro de la Federación Navarra de Pelota Vasca, que es la máxima distinción pelotazale de la comunidad foral, que en este caso, por su compromiso y entrega en progreso de deporte, recaen en dos personas conocidas y reconocidas por todos, como son Joaquín Arbeloa Álvarez y José María Echeverría Larrea. Enhorabuena de verdad a los dos y muchas gracias por vuestra contribución, por hacer que la pelota vasca siga viva en el mundo entero. Es una larga aventura con la pelota, yo soy hijo de esta tierra, mis padres juegan a pelota, mis abuelos juegan a pelota y toda la vida he estado vinculado a esto. Agradecer a la Federación Navarra porque haya tenido el detalle de acordarse de gente de nuestra tierra, que muchas veces tiene esos agradecimientos y premios desde fuera de casa, pero los de casa no se acuerdan de ti.